Hola, hincha aurinegro. Bienvenido al canal. Aquí encontrarás información diaria sobre Peñarol. Sé el primero en enterarte de todo lo que sucede detrás de escena de nuestro equipo de corazón. Suscríbete al canal y disfruta de los vídeos. Con el gol que el sábado abrió el camino de la victoria frente a Cerro, Matías Areso no solo se estrenó con un grito como nuevo jugador de Peñarol sino que además, entró a una selecta lista de los delanteros que menos tiempo demoraron en anotar en su debut con la camiseta del Mirasol en las últimas 10 temporadas. A lo largo de esas 10 últimas campañas se han estrenado un total de 23 goleadores y el tiempo para que anotaran su primer tanto fue bastante diverso. Están los que demoraron menos de 45 minutos en cancha y por supuesto, los que más tiempo necesitaron para hacer su estreno goleador en un club que siempre exige convertir, sobre todo los que juegan en la posición de 9. Sigue todas las novedades del Peñarol. Dale like para no perderte nada. Sigamos. Lo cierto es que la lista de 23 delanteros que debutaron en las últimas 10 temporadas la encabeza Luis Acevedo, quien solo necesitó 8 minutos en su primera presentación en 2019 frente a Rampla Juniors, tras ingresar desde el banco de suplentes en el CDS. Lo sigue en el argentino Ariel Nahuel Pan, quien solo precisó 12 minutos y anotó nada menos que para darle a Peñarol un triunfo clásico en diciembre de 2020, el colombiano Miguel Murillo, quien convirtió a los 18 minutos en su debut y en el cuarto lugar se ubica Matías Arezzo, el delantero que el sábado se estrenó con gol a los 19 minutos en el triunfo frente a Cerro, también en el estadio campeón del siglo. Mantente al tanto que en cualquier momento voy a estar actualizando las novedades de Peñarol. Ahora tienes dos opciones de vídeos para seguir informado. Siéntete libre de seguir todo. Gracias por ver.